¡Qué triste es no besar! ¡Qué triste es no besar! Ya te quisiera amar Y tú y yo Callamos lo que sí queremos Y tú y yo Limitamos lo que ofrecemos Te invito a dominar el miedo Y esa barrera la brinquemos Vida, vivamos el momento O sales o menetos Yo ya no aguanto más Dejemos que los hechos hablen Ya basta de tanto aguantarnos No quiero que los años pasen Y algún día arrepentidos Queramos regresar Y tú y yo Hagamos este juramento Al fin Los dos Gocemos de bellos momentos ¡Gracias!